Bueno, en todos modos, a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que empiezan a enseñarnos un poco los mapas del primer DLC de Black Ops 3 Awakening. Y bueno, como ya sabéis, pues saldrá el 2 de febrero y en esta ocasión han querido enseñar Sky Jacket, que será la remasterización o el remake, podríamos decir, de High Jacket de Black Ops 2. Como ya sabéis, en cada DLC tendremos un remake de un mapa de Call of Duty antiguos, con lo cual tendremos siempre un mapa que sea ya conocido por todos los jugadores. En este vídeo de Sky Jacket podemos ver un poco más a fondo, aunque duran 17 segundos, podemos ver un poco más a fondo los diferentes recovecos que hay en el mapa. Y con una vista desde arriba podemos ver más o menos que será muy igual al mapa que ya vimos en Black Ops 2, lo cual resulta bastante interesante, porque es un mapa muy querido por la comunidad y demás. Ya sabéis que tendrán sus wallruns y demás, y su parte de abajo, y también sus casitas de arriba. Y bueno, como digo, pues eso, estará adaptado como ha estado adaptado Nukedown. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, y nada, os dejo el vídeo en la descripción, y nada, hasta la próxima, chao.